Acceso Unidos-Andes, puesto 1, personal en este momento de Gendarmería Nacional, realizando controles vehiculares, donde mayormente se trata de identificar a los vehículos, la documentación y también el traslado de estupefacientes. El día de hoy se realizó un procedimiento donde se secuestró cannabisativa, la persona fue demorada y derivada al juzgado de Zapala. Acá podemos ver, como en este caso, que está pidiendo que habla el baúl, desinspeccionado por personal de Gendarmería. Y continúan su camino. Quiero recordar, como decíamos, en el ingreso a Junín de los Andes, en el puesto número 1, personal de Gendarmería Nacional, en estos momentos, son los que están haciendo los trámites correspondientes a la identificación de los vehículos y los que van en su interior. Este lugar también se hace presente también personal de la policía de la provincia de Neuquén, también con un puesto. Bueno, en este momento está nada más que gente de Gendarmería. Bueno, eso es lo que se hace en cada uno de los vehículos, tanto que egresan, como que ingresan a Junín de los Andes, es un control de documentación y los datos particulares de los vehículos que transitan por esta Ruta 40. También en la unidad móvil de Gendarmería se encuentra un CAN, que es detector de narcóticos. Eso, los pesquisas, los uniformados cuando creen estar ante la presencia de transporte estupefaciente, la bajan y hacen el rastreo por el vehículo y los efectos personales de los que están trasladándose. Bueno, en este momento, como bien decíamos, esto es lo que hace simplemente es verificar que las personas no lleven en el bolso ningún contenido de estupefacientes. Y la barra no marcó nada, entonces las personas proceden a subir sus bultos al vehículo y continúan. Eso es lo que hacen en todo momento cuando los uniformados ven algo sospechoso. Cabe recordar que en este lugar se han secuestrado muchos kilos de cocaína, muchos kilos de marihuana, LSD también, ASCHIS, y la verdad que es el trabajo impecable que hace tanto la Gendarmería Nacional como personal de la policía para la prevención del tráfico de estupefacientes. Como así también la identificación y la demora de personas que han tenido periodo de captura de la justicia de esta provincia y de otras provincias, como así también del exterior. Y como bien decíamos, en el día de hoy viernes 12, por la mañana se procedió al secuestro de estupefacientes, que es la nota que estamos publicando conjuntamente con este video, yendo a conocer el trabajo que hacen los uniformados. Cabe recordar también que el personal de la Gendarmería Nacional no se encuentra solamente en este puesto número 1, muchas veces se dirige a otros sectores de la ruta 234, la ruta 237, la ruta 23, que también proceden a la identificación de vehículos, como así también la identificación de los que se manejan en el mismo periodo de la documentación, y muchas veces, como en este caso es una persona que es conocida, que es la zona del campo, lo conocen, y evidentemente continúan su camino. Bueno, informó José Cusit para Info Los Andes. Gracias. 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 Gracias.